Y nos vamos a inventar otra bonita canción aquí mis amigos para que la bailen Ahorita siendo las once y cuarto de la noche Vámonos compa En una cajita de oro tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas de besar tus cachetitos Yo quisiera ser el sol para entrar por tu ventana Para darte besitos luceros de la mañana Yo quisiera de tus manos las caricias soñadoras Para darte besitos cada instante y cada hora Desde que te conocí te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo que tú eras mi consentida Vuela, vuela palomita tú que vas de rama en rama Anda y dile a mi querer que la voy a ver mañana Ya con esta me despido, me despido con pasión Y no se te olvide mi alma, te traigo en el corazón Y mi corazón Y no se te olvide mi corazón OK Y no se te olvide mi corazón